Hola amigos, vamos a grabar cómo se hace un zapato. ¿Para qué usamos un zapato? Que necesitamos una plantilla en forma de cuba de guitarra, venda elástica, cohesiva y espadrapo de tela para el cierre. Pues lo vamos a utilizar para cuando tenemos, por ejemplo, dedos rotos o en peine roto, estabilizar toda la pata. No se vendan los dedos de manera independiente, ¿vale? Se venda siempre toda la pata en dedos rotos y en peine roto. Y también lo vamos a utilizar para, por ejemplo, cuando tenemos fractura y por artrosis y temas de tendones, la pata se está quedando en garra, pasa una semana, pasa en dos, se está quedando en garra y la tenemos que corregir para que apoye. Y también cuando tenemos, por ejemplo, hilos enrollados y pelos y los retiramos, si algún dedo ha quedado muy frágil y no hay suficiente tejido cicatricial o mientras va saliendo para que en un golpe no lo pierda, estabilizamos ese dedo, es decir, todo el pie, que es la única manera para que ya salga el tejido y luego retirarlo y no tenga un riesgo de perderlo. Esto es muy sencillo, se coloca la pata en postura natural, ¿vale? Siempre en 90 grados, respecto pata, respecto al pie, como sería de forma natural y se va fijando, ¿vale? Siempre sin apretar, siempre entre dos personas, siempre dejando los deditos si pueden ser visibles para ver que no hay ningún problema después y nada, esto se tarda, como veis, lo tienes todo preparado, se va a tardar dos minutos. ¿Cada cuánto revisas que está bien? Pues esto más o menos hay que cambiarlo porque se mancha, básicamente todos los días revisamos que el zapato está en su sitio, todo está bien, el dedo gordo, veis, se sale aquí también, hay que asegurarlo muy bien, pues si no lo aseguras se sale y lo revisamos todos los días y se cambia pues a necesidad porque este uso, este sucio, pues normalmente mínimo una vez a la semana hay que cambiarlo, pues porque como va a apoyar pues se va a manchar de heces y demás, pero básicamente solo por un problema de higiene, no de que el zapato no pudiera estar todo el tiempo que necesite el ave. Esto no le está apretando, ¿no? Claro, esto no aprieta, tiene que no apretar nada, ni dedos, ni el resto de la pata y nada. Simplemente fija la posición, veo que has hecho una tallita para el dedo gordo, ¿por qué? Sí, porque a veces es difícil fijar el dedo gordo, ¿veis? 90 grados, entonces si le haces una tallita pues ya se te queda ahí, es más sencillo. A ver esta patita. Y ya está. Pues se quedan las dos como tienen que estar. ¿Cómo tienen que ser? A 90 grados, ¿de acuerdo? Muy bien.